¿Qué tal amigos? Seguimos jugando el entretenidísimo Monster Hunter World, muchísimas gracias por regalarme de tu tiempo, espero que este video te encuentre con muy buena salud como siempre, ya sabes si tienes alguna pregunta, petición, sugerencia, lo que sea, házmelo en los comentarios y un like al que te suscribas se te agradece de gran manera, pero bueno entonces sin tardarnos más. Bueno entonces ya, como pueden ver, le subí de nivel a nuestra katana y ahora vamos a hacer la misión, el mejor tipo de misión se llama, ¿dónde está? ¿podemos ir al...? Ah, no sé si... Oh, también, también que hice la armadura de huesos, nos la vamos a poner porque si esta siguiente armadura yo creo que ya vamos a ocupar algo más fuerte. Perfecto, ahora sí, vamos a crear algunas cosas. Necesitamos más miel, siempre se me olvida agarrar cosas cuando voy corriendo. Wow, estamos bien escasos en cosas, ok. Perfecto, vamos a hacer un pedazo de carne por cualquier cosa. Ok, vamos a hacer el encargo, el mejor tipo de misión. Dice la introducción, se ha descubierto algo en el yermo de agujas relacionado con Zora Magdaros, cazadores de la quinta, proteged a nuestros eruditos, escoltadnos hasta allí para que investiguen. Ok, eso vamos a hacer... Ah, vamos a hacer un cupón también, sí. Oh, a nuestro gatito no le he hecho nada. Ah, si fuera bueno hacerle un arma. Vamos gatito, vente. Ok. 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 Ok, entonces le hacemos la de huesos. Ok, ya le podemos hacer.... Esta hace ataque físico 4 y proyectil 6. Tres y cinco Cuatro, seis Si es la más fuerte, entonces La hacemos Mira, a ver, sacamosela, ¿por qué no? Qué bonito Se ve tierno Me gustan los colores que escogí esta vez Le quedan muy bonitos El azul con blanco y negro Bueno, ahora sí Ashi, vámonos pues Wow Yermo de agujas Muy bien Empujar le dice ¿A quién va la onda? El cazador Con sueños nada más le dice Para atrás Hemos esperado muchísimo tiempo para conseguir las pruebas que necesitamos No dejes que nos maten Apenas pude negar ojo anoche Es tan emocionante poder salir y ver esta nueva prueba El desecho lo descubrieron en la zona disécnica del yermo de agujas Llévanos allí rápido con tu Yo quería que me botaran Cuerno Lo que sí es seguro es que este entorno es completamente distinto del bosque primigenio Pero no botaron cuerno El yermo de agujas tiene una mezcla de pantalos y terreno ario O necesito pegarles con un martillo o algo así Pie a un ecosistema único Mirad, una cascada El agua se filtra a través de la arena Y se acumula en la zona más baja Creando así un lodazal Genial Nos toca ir cuesta arriba Venga, venga mi querida encargada Paso tras otro Mira ese insecto ¿Es alguna especie de escarabajo? La vida salvaje de aquí es resistente Se ha adaptado de forma excepcional al clima árido de la región Incluso las plantas han aprendido a sobrevivir Las frutas que hemos visto retienen la humedad con su dura cáscara ¿Es una insecto? Pobrecito Pobrecito, vienen empujando y yo como si nada Mi madre Lo hemos conseguido ¿Podemos descansar ya? Mira, la aguja Ahí encontraremos lo que estábamos buscando Pero aún queda bastante camino Bueno, sigamos adelante Pues, pues abajo podría ser peor Esto pesa un montón Así como camina la par mía Oh, veo unos pájaros allá volando Oh, miel Como me hace falta miel Oh Ah, ya voy Una rafian Wow Que intimidante se ve esa Ya sabéis lo que significa esto, camaradas En momentos como este Es importante Mantener la calma Y salir por piernas Venga, venga No os paréis A lo mejor puedes usar tu slinga Para hacer ruido y distraerla Ahora es correr Corred, 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 corred Esa mía de poder muy buena Corred, si no queréis morir No hay furia En el infierno comparable a la de una rafian despechada Bueno, sí, a la de cualquier rafian Pero podría proporcionar datos valiosos para la comisión ¿No podrías conseguirme una muestra? De rafian Tenía claro que Zora Magdaros era una bestia gigantesca Pero aún me cuesta asimilar lo enorme que es Sí, excede todas las mediciones de los escritos del gremio Me pregunto cuántos años tardará una bestia en crecer hasta alcanzar semejante tamaño Mira, Aceros Es un herbívoro nativo de la región Un momento ¿Por qué corren? Parecen... Aceros ¿Veis? Cuando los Aceros se sienten amenazados Adoptan una posición defensiva Lo que nos haya asustado podría ser también una amenaza para nosotros Tenemos que andarnos con ojos Al fin Creía que no llegaríamos nunca Mirad Glorioso Es gigantesco Qué espécimen tan magnífico Ya casi llegan Puedo ver el rastro Buen trabajo Veamos qué regalito nos ha dejado Zora Magdaros Se ponen azules cuando están cerca de Zora Magdaros De cosas de Zora Magdaros ¿Qué no hay? ¡Otro rastro! ¡Rápido! ¡Vamos! Había escrito durante posiciones Y de esta la mayúscula ¡Va allá! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Un barro! ¡Ja, ja! ¡No hay saltarines! ¡Es un barro! ¡No hay saltarines! ¡No! ¡No! Ok, ok, cazador Para lo que eres bueno Tienes que eliminar a ese barro No te preocupes, yo mantendré a salvo a los eruditos No tenemos ninguna... Ay, no comita porque no tengo resistencia casi Uh, droga demoníaca tengo El tren Keep the faith Oh, man El filo de mi arma ya se está quitando Se le está quitando Oh, come on Me estaba agarrando Oh, esta espada tiene veneno No me da cuenta de eso yo Oh Dale, gatito, dale Uh, que trancazo Ya quiero irse Ese ataque estuvo buenisimo! Vamos a tomar algo, vamos a tomar algo Uy El filo de mi arma Ok, ya lo hicimos correr Ok ¡Ay! Bien hecho gatito, gracias, gracias, gracias A ver vamos, hay que seguir al barro Vamos a agarrar material Vamos a agarrar material Oh, Rathian Aunque no me la tope ahorita esa Rathian Ah, ahí está el barroz Encuentro Es un barro ¡Oh! ¡Qué trancazo! ¡Nitro Zeta! ¡Uy! ¡Dale, Ashi! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi que me la quito! ¡Uh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Cuidado! ¡No hay duda! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡No! ¡Dame mi dash! ¡Dame! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Ashi! ¡Así se hace! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡No me logré hacer... ...hacer filo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se va! Ya tengo el máximo De hierbas El tercer round Con cuidado Bicho divino, muy bueno este Ahora si, vamos a brincarle encima ¡Aquí legritas! Oh, eso es muy bueno, muy bueno No me di, no me di Ah, fue por gusto No me di, ¿sabes? Muy bien, muy bien No me di, no me di, no me di Wow, como se gasta el filo Estarle pegando a este Porque tiene el caparazón muy fuerte Uy Se está poniendo más protección Ay, por aquí Ay, 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 ay Por aquí había un sapo Por aquí esto y eso Ven para acá Ven para acá Quiero pegarle a este sapo Oh, si lo agarró, si lo agarró Oh, me está rebotando Mi espada Necesito de nuevo sacarle filo Está tomando Oh, gatito Uh, que esto Donde es enfadosos Uh, para Lizeta Más para Lizeta Más para Lizeta O minerales Uy, este viene a molestarme Ay, cómo molestan estos Que esto dónde es Para Lizeta No Nitro Z Está muy bueno Oh, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya no nos ha visto Oh, yo quería Multármela Así casi no tiene vida Oh, no El arma de Ashi Casi no tiene filo Dale, dale, dale Dale Dale, dale Oh, mereces Te darme vida ¡Suscríbete! Oh, que enterrada me di. Ya, ya, ya va requeando. Ya se quiere... Ya se... Ya está cerquita la modice. Ya lo sabe. ¡Suscríbete! 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 Uy, ese ataque estuvo buenísimo Uno más, uno más así Ahí está, ahí está ¡Wow! ¡Qué suave estuvo eso! ¿Por qué no puedo hacer otro ataque? Ya vieron, ya vieron, ya vieron Agarramos esto, esto vale la pena Espina de Slinga, muy bueno Esto es una cápsula espinosa Un proyectil muy potente para la Slinga Ataca donde se haya enganchado Y causarás mucho daño Ahorita rotas Es que se quiere ir a curar Se quiere ir a curar Y no lo quiero dejar que se cure ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya llegó! ¡Ah! Se volvió de tarde ¡Dale, gatito, dale! ¡Uy! Necesito curarme ¡Ay, que no! ¡Ahí está ahí! ¡Eh, gatito, una lancha! ¡Dame vida, gatito! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Ay, gatito, 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 gatito! ¡Ah, man! ¡Tiene muy fuerte la caparazón! ¡Distráemelo, gatito! ¡Distráemelo! ¡Distráemelo! Ya mero, ya mero, ya mero Ya está con calaveritas Ah, no me gusta que se veta ya Ahí, ahí me puedo pelear bien Ay, otra vez se está llenando de 20 Ah, qué coraje Ahí está, ahí quedó Oh, qué bien Oh, qué pelea, gatito Muy bien hecho, muy bien hecho Ok, agarramos Pistas En su lanchita inflable Uh, aquí hay huesos Ok, estamos listos para irnos Oh, un bicho divino Uy, lo agarramos todavía Bien hecho, bien hecho ¿Qué está haciendo el gatito? Ah, hola Me alegra verte Ah, sin problema He encontrado donde esconder a los eruditos Voy a ir a buscarlos Espera en el campamento Saludos Saludos ¿Eres de la quinta flota? Entonces ya es la época de la migración de los ancianos Los años pasan casi Sin darnos cuenta Yo también soy cazador De la primera flota ¿Te importaría ¿Te importaría compartir tu historia? Busquemos un lugar adecuado Wow Este cuate es de los primeros que llegaron Y nosotros somos de la quinta ya Así que Mis amigos están bien Me alegro Parece que los eruditos siguen tan incorregibles como siempre Si me permites Estás siguiendo al monstruo Que dejó aquel montón de hez Yo también Parece fácil Seguir el rastro Descubrir la verdad Bien Ha sido un placer Encontrarás mi campamento cerca Espero que os dé cobijo A ti y a otros Por favor Haz saber al comandante Que estoy bien Pero hay una fuerza llamándome Y he de saber Dónde me llevará Si tú también te sientes así Quizá volvamos a encontrarnos Al final de todo esto Ni la saludan ni nada Los viejitos Ya no pueden ¿Era aquel quien creó que era? Qué decepción que no le hayan dado voz Al cazador como en Destiny Qué gran error eso Caparazón Barro Barro Muy bien Una nueva secuencia de la galería Una nueva secuencia de la galería Objetivo Objetivo Desde que te marchaste Hemos estado analizando Las pruebas que hemos recogido Por todo el continente Los eruditos creen que pronto Podremos localizar a Sora Magdaros Hasta entonces Vale Parece que un investigador Se ha separado de su escolta Necesito que la quinta Quinta lo encuentre Y lo ponga a salvo El investigador se separó De su escolta Mientras recogía pruebas En el yermo de agujas Ve al yermo de agujas Inmediatamente Nuevo campamento disponible Ok Perfecto Vamos a hablarle una vez más A ver qué dice El hombre que viste Formaba parte de la primera flota Era el único cazador Wiveriano de la comisión La verdad es que Alguien esencial Para nuestra misión Pero le perdimos El rastro hace tiempo Un día dijo Que había descubierto Los secretos De este continente Y entonces se largó Intenté ir con él Pero no me lo permitió Nadie lo había visto Desde entonces Por una parte Me enfurece Que nos dejara Pero Me alegro Saber que está bien Si dijo Que no hay que preocuparse No me preocuparé Ya volverá Cuando esté listo Gracias Gracias por traerme Esta buena noticia De corazón Perfecto Ok Aceptemos los bonos Del día Muy rápido Perfecto ¡A